Esto es DJ Boss, DJ Chucco, Argentina, México, Venezuela Esto destroza, con un movimiento que te goza, esto es otra cosa Dale, 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 destroza, con un movimiento que te goza, esto es otra cosa Vamos a darle lento, 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 vamos a darle pa que vea, 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 vea Vamos a darle lento, esto es otra cosa Dale, 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 destroza, con un movimiento que te goza, esto es otra cosa Otra, otra, otra cosa, otra, 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 otra cosa Esto destroza, con un movimiento que descosa Esto es otra cosa, dale, 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 destroza Con un movimiento que descosa, esto es otra cosa Dale, dale, con un movimiento, con un movimiento lento Dale, dale, lento, ten, ten Tra, 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 tra Vamos a darle lento, lento, lento Vamos a darle lento, 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 lento Vamos a darle lento, lento, lento Con un movimiento que descosa, con un movimiento, con un movimiento lento Lento, lento, lento Tra, tra, lento Tra, tra, tra Tra, tra, tra Lento, lento, lento Vamos a darle lento, lento, lento Vamos a darle lento, lento, lento Vamos a darle lento Lento, to, to, hey, lento To, to, hey, lento To, to, hey, lento Dale, ponte, pa' que venga a todo el mundo amor Ay, un tiempo sepa que no pasa Yo soy Seva, NLR Rico Hey What's wrong with your girl? Hey DJ Was DJ Chucó Estamos matando